¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y el día de hoy Garena me envió algo muy raro a mi cuenta de Free Fire Y cuando lo vi tenía muchas preguntas, pero ya entendí el por qué Les recomiendo que vean este video completo Porque algo que estuve buscando en el anterior que subí Este sí lo pude conseguir y yo sé que les va a encantar Un buen like, suscríbanse para llegar a los 40 millones Y pues nada, disfrúten de la magia de Free Fire ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios mío! Me quedé con las ganas de jugar con este AW en clasificatoria Vamos a ver qué me envió Free al correo Recompensas de misión del pase, bulla, hostia Puras recompensas, bueno Primer ascenso en duelo de escuadra ¡Ah, por usar el AW! Puntuación de honor ¡Ah, porque soy buena gente aunque reporto a jugadores que no usan hack! Recompensa del pase Me enviaron algo ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Qué? ¿La barba? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué me dan la barbita? ¡Ah! ¡Ah! Es que volvió la barbita del 25 de diciembre al 7 de enero A ver, a ver, a ver ¿Y este skin? Ese skin tiene buena pinta de que le queda bien una barbita ¿Podemos girar? ¿Cómo funciona esta? Le estoy dando girar y no me deja Un giro no me deja A ver, no me deja girar Ahora sí me deja ¡De la nada! ¡De la nada! No me dejaba ahorita ¿Qué me dio? Me dio una llave y se desbloquea la próxima fila Mira, 150 diamantes A ver, la próxima fila 315 diamantes Madre mía A ver, la próxima fila 420 diamantes Y todo lo que me está dando Creo yo que lo tengo ya en mi cuenta Mira, reclamo la barbita y todo Ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo ¡Ah! Esa tabla no Barbita repetida Ya tengo 3 en mi cuenta Y ahora por 500 diamantes La llave definitiva Para reclamar al señor paquete caballero del oriente Caballerín, caballerud A ver, a ver, a ver ¿Le quedará bien el outfit? Está en paquetes, ¿no? Aquí está Mi compita ¿Lo equipamos? ¡Sí! Le queda perfecto Mira, se ve guapísimo Pero bueno ¿Será que hoy conseguiremos el AWU en una partida? Vamos a ver si corremos con suerte ¡Ay, mi Pig! Querido, querido Ahí voy por ti Desde que te renovaron Desde que te pusieron más guapo He caído todo el tiempo En los últimos videos Donatico se la pasa en Pig Y mucha gente viene a Pig a saludarme Vienen muchos compadres aquí Vienen muchas personas Que andan detrás del mismo objetivo Ganar Y yo Seré Ese De tantos Que lucharán Pero el único Que podrá decir ¡Buya! Así que prepárense Porque mira Dos armas de corta Ya se las saben Ahí voy Ahí voy Me he vuelto rusher yo Me he vuelto rusher Mira, buenas, buenas, buenas ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Parecita insana ¡Cuidado! Salgo, no salgo Salgo, claro que salgo Y seguimos Cuidado, eh Porque es que a veces me creo invencible Y no lo soy Mira, déjame Me cambio Pam, pam Ahí está Escarcita Y P90 Fíjate P90 ¿Quién disparó? Escuché un plomazo tras de mí Pero no vi No vi punto Ah, están arriba Dándose duro Arriba Y parece que aquí también, eh Cuidado Sí, es aquí también Se está curando ahí Ah, bueno ¿Qué es eso? ¿Es un hacker o qué? ¿Es un hacker o qué? ¿Vieron eso? ¿Cabecita? ¡Ay! ¿Pero escucharon eso? Increíble Mira, yo Veo el futuro Y yo sé Que querrán caer aquí Ah, es con la de tratamiento Que me estaban dando Bueno, me estaban dando No Le estaban dando Mira Tratamiento Hay ahí, bro Tratamiento Hay ahí, bro Tratamiento El que hay que hacer Ay Ay El que hay que hacer De la chompa ¿Y ese? ¿Y ese perro loco? Cayó para acá, para abajo, eh Yo te vi Se te fue el dedo Se te fue el dedo Te vi Cuidado, eh Viene llegando uno ¡Ay! ¿Cómo que 30? Vale Nunca, nunca Le van a subir el daño a las armas Nunca jamás Mira, mira Ojo, eh Ojo, eh Ay, no Eran mis kills Troliebro Tenía ahí dos kills Para tener seis Seis A ver Yo no creo que Suba más gente para acá Porque ya se lanzaron varios ¿No? Entonces Creo que es momento De que baje Ah, mira No te lo puedo creer No te La suerte que tiene mi compadre Es inhumana Esa no va a llegar, ¿verdad? Pero pues Ah, sí llegó Vamos a bajar Ay Venía con mi ritmo de kills Así Pam, pam, pam Una Y otra Y otra Y ahora le bajamos, loco Le bajamos No me gustó bajarle Pero es que de repente Pues No tuve la misma suerte Que las primeras cinco que me hice La verdad Entonces Vamos a intentar Matar estos últimos dos de aquí Y ya irnos Mira Le fueron a rushar Ay, Dios Dios Mira Fue todo pecho Pero fue placentero Porque no le fallé Ningún tiro en el pecho ¿What? Marcó punto rojo aquí Dos puntos rojos De hecho ¿Están haciendo team? Ah, lo mataron Ok A ver Muchos me dijeron En el video anterior De que el AW Se conseguía En la tienda morada Y yo de estúpido No sabía eso, loco Pero bueno Tan Tan rápido ¿Dónde me vas a ir? Copito de nieve Cuidado con copito de nieve Que ese loco es un insano ¿Será que me toca aquí, loco? ¿Te imaginas? Tenemos a otro aquí al frente Me pueden hacer aquí El sanguchón Sanguchón Mira, este va a bajar Uso dos paredes ¿Va a bajar dos paredes? Aquí sigue, bro Charger booster Mira, mira, mira Cuidado, eh Aquí está Me gusta, eh Aguanta Me la va a poner Por si acaso Me sigue rushando, loco AW Grosa X Ok Ay, chamito Ay, chamito Ay, chamito El tatsuyazo fue Perfecto para mí Porque el loco Se tragó todos los tiros Chamo Pero se los tragó Ahora Tienda morada aquí Tenemos siete Había otro más por ahí Pero mira No estoy pendiente de ese No vi bien el radar No sé si está aquí atrás de mí No sé dónde está Pero tenemos siete kills Y llevo siete minutos de grabación Exactamente Obviamente con cortes Van como cuatro Van como cuatro Mira, yo voy a meterme hasta allá No sé cómo llegaré hasta allá Pero voy a ir para allá A ver Si consigo la AW Yo sé que no es El objetivo del video Es usar la barbita Que me da poderes Porque tengo siete kills Pero Tú sabes No la he probado No la he probado Muchos me dijeron Que también podría estar en el piso Y eso es cierto, loco Pero yo no revisé bien Yo no revisé bien Mira, no está ni en el piso Ni en ningún lado, loco Vamos a subir Que el tipo está matando gente Yo Quisiera tener un silenciador Para que no me escucharan Porque voy a meterme por atrás Como una sabandija Como un redacuajo bro Chiriquitico que nadie ve Y aquí hay gente A ver si el tipo se regala O algo Nah, guara Dios mío, loco ¿Por qué se me cambió La mira al cuatro? ¿Por qué? Loco Tengo una mala suerte Últimamente Tenemos a dos aquí, eh O a tres O a cuatro O a veinte, bro ¿Tendrán AW? Pregunta seria ¿Hola? Trogón Ya se la saben, bro Nos la llevamos Ya se la saben AW Nope Era como un loot Para dos Un loot compartido Que era eso Nope y nope Ok Hay que movernos Para zona Me iré a pie Tengo tienda aquí De estas, bro ¿Te imaginas? Una W Una W Sí hay La tengo Me toca moverme A zona Corre Corre Sin ver para arriba Tengo un tipo a mi izquierda Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Le meto Francaz y Trogón Francaz y Trogón Ah, bueno Oh, un 600 Oh, un 600 Dios Qué tiraco, loco A ver Queda mucha gente Mucha Yo tengo tienda aquí Y esta tienda Ah, es aquí Y tengo que avanzar más En 30 segundos ¿Qué me compro? Balas de franco, ¿verdad? Paquete de balas de franco Voy a comprarme Esto Esto Y esto Me compré todo y me voy Cuidado, eh Tengo un carro, loco Nos desplazamos en carro, gente Tengo 10 kills, loco Ya con ese tiro de franco Yo ya gané Cuidado, eh Cuidado, eh Trogón en mano Y apuntamos para allá Porque para allá Aquí está la gente Ojito ¿Qué hace ese loco? ¿Qué hace ese loco? Y si me vio, eh Si me vio Yo pensé que no me había visto Cuidado, eh Que no tengo protección de caparazón Nadie viene Viene uno, viene uno, viene uno Está en zona Loco, quedan 6 ¿Dónde están? Uno aquí arriba El de hace rato Dime que lo mata otro ¡Ay, loco! Ahora nadie se asoma ¡Nadie! Cuidado aquí ¿Qué es eso? ¡No me lo creo! Trollé ¿Era mi kill? ¿Era mi kill? Yo me trabé Nos trabamos todos Tengo rato que no usaba AW, gente Tengo rato, entiéndanme Ay, murió Ay, murió En el pechito Después del 700 en la cabeza Me nerfearon Quedan 2 Y anda uno con Franco ¿En dónde? ¿Con Franco en dónde? ¡Arriba! ¡Ah! ¿Buenas? Llegó el chamo ¡Llegó el chamo! ¡Toma! 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 ¡El chamito! ¡Lo puede todo! ¡En esta vida! Todo se puede Solamente confía ¡Confía! Like Y suscríbete ¡Los fracasos! La verdad es que estuvieron raros El primero No lo olviden Ah, bueno No lo olviden